Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a el entrenamiento RCEP de Introducción a los Datos de Luces Nocturnas de NASA Black Marble. Mi nombre es Miguel Román y hoy voy a ser su instructor. Vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de las luces nocturnas y cómo podemos utilizar estos datos para desarrollar múltiples estudios y aplicaciones en el área de ciencias terrestres. El entrenamiento, voy a comenzar describiendo el entrenamiento y las herramientas que vamos a utilizar. Estaré hablando a través de la presentación acerca de todos los métodos y las herramientas que vamos a usar. Vamos a comenzar ahorita mismo. La estructura y detalles del curso. Esta sesión es grabada, pero estaremos en vivo el 3 de diciembre respondiendo a preguntas técnicas acerca del material. La grabación está presentada en PowerPoint y la tarea asignada se podrá encontrar en la siguiente página. Las preguntas y respuestas asociadas a este curso van a tomar alrededor de 20 minutos y el certificado de finalización del curso requiere que asista a esta grabación, que complete la tarea, que es una tarea dedicada al uso de los datos Black Marble, utilizando herramientas abiertas como QGIS. Y finalmente, al igual que todos los cursos excelentes de ARC, recibirá un certificado aproximadamente un mes después de la conclusión del curso. Para métodos de introducción, mi nombre es Miguel Román. Soy el director del programa Earth from Space Institute aquí en Estados Unidos. Este programa forma parte de la Asociación de Universidades de Investigación Espacial, conocida en sus siglas como inglés, como USRA. Y en la NASA, lidero el programa terrestre de las misiones NASA Terra, Aqua y Suomi NPP. Hoy vamos a concentrarnos en Suomi NPP, en esa misión y las capacidades de mapeo nocturno, que son únicas para esta misión. El curso está tomado en tres partes. La parte una, vamos a hablar sobre los fundamentos esenciales de la teledetección nocturna. En la parte dos, vamos a hablar más de lleno en el procesamiento y en análisis de datos, utilizando el producto estándar, Black Marble. Y en la parte tres, vamos a enfocarnos en ciencia y aplicaciones, al igual que varios ejemplos que infunden en el tema de reducción de desastres. Los objetivos de aprendizaje, al final de esta presentación, usted entenderá los fundamentos y antecedentes acerca de las fuentes de luz capturadas en los datos de luces nocturnas. Y aquí nos referimos al acrónimo, a la NTL, como ciudad en su sigla en inglés como Nighttime Lights. Este es un acrónimo que se utiliza muchísimo en la literatura. Y las diferencias entre los productos de luces nocturnas existentes. El producto Black Marble es el primer producto diario, producido diariamente y de madera estándar de la NASA. Pero hay otras agencias y otros grupos que también ofrecen productos en base a otros instrumentos que preceden al instrumento VIRS. Y también vamos a hablar acerca de la forma en que corregimos por distintos factores que influyen en la señal nocturna. Y este es el proceso de teoría básica del algoritmo Black Marble. Finalmente vamos a hablar sobre la adquisición y uso de los datos. O sea, que vamos de teoría a procesamiento de datos. Cómo descargar imágenes a través del archivo oficial de la NASA. El archivo nivel 1 de atmosférico y sistema de distribución como sirven sus siglas como inglés como LAGS. Este archivo en línea está situado en el centro espacial Goddard de la NASA. Y vamos a hablar sobre las diferentes bandas del producto de Black Marble. Y aquí quiero enfocarme en las bandas nocturnas. O sea, el mapeo de bandas nocturnas visibles, termales y todas las fuentes que utilizamos para corregir la señal. Y vamos entonces a hablar de cómo podemos utilizar todos estos recursos de manera temporal. Y cómo vemos la señal para detectar ciertas tendencias asociadas a nuestras ciudades y a ciertos patrones de comportamiento humano. En términos de aplicación de datos, vamos a hablar de lo que acabo de decir. Estudios urbanos, monitoreo de desastres y la detección de otro tipo de fenómenos naturales que también influyen en la señal nocturna, como los incendios, las nubes y los aerosoles, por ejemplo. Muy bien. Parte 1. Fundamentos y antecedentes de la teledetección nocturna. Comencemos con los fundamentos. Cuando hablamos sobre la teledetección nocturna, típicamente la mayoría de esta área se concentra en las luces nocturnas. Las luces en las ciudades, en los edificios, en las carreteras. Pero quiero que en este entrenamiento aprendamos sobre todo el ambiente nocturno representado en esta imagen. Y aquí quiero enfatizar el hecho de que la señal está llena de muchísimo contenido de información, que sería bien útil para la aplicación de muchas áreas más allá del área urbana. Y eso incluye, utilizando las imágenes crudas, por ejemplo, la detección de fenómenos meteorológicos en áreas... Otra cosita que vamos a aprender mucho acerca de la teledetección nocturna es que hay dos ambientes predominantes en la señal. El ambiente cuando hay luna llena y el ambiente cuando hay luna nueva. Y todas las características ambientales, porque al igual que la teledetección durante el día, el sol es la señal primaria cuando hablamos de sensores ópticos. Y en este sentido, la luna también tiene un rol sumamente importante en la producción de un algoritmo que influye en la señal. Y hoy vamos a estar hablando muy de lleno sobre estos tipos de contonentes y qué tipo de detección podemos hacer durante toda la fase de la luna. Sin luz de la luna, vean que las luces artificiales como la iluminación de calles y edificios se pueden detectar al igual que otros componentes... ...de la antropología, bueno, del ser humano. Al igual como barcos de pesca en el océano, llamar a las de gases, que son una fuente principal de dióxido de nitrógeno y metano. Incendios naturales, incendios en las ciudades, pero también vemos otras cosas bien fascinantes como la aurora en áreas de altas latitudes. Y estamos llegando a cierta capacidad de ver la bioluminescencia incentaria. Esto es bien difícil porque la señal tiene que estar bien, bien, bien precisa y sin la perturbación de procesos atmosféricos. Pero hay varias investigaciones, por ejemplo, nuestro colega, el doctor Steven Miller, tiene una investigación del 2005 donde se pudo detectar la bioluminescencia en las costas de Somalia, por ejemplo. Muy bien, así que aquí voy a explicar de manera gráfica lo que les he estado diciendo. Tenemos al Sol y tenemos a la Luna como componentes de luz principal, incluyendo al Sol. Y recuérdense que esto todo tiene que ver con la geometría del satélite. Si el Sol está a un ángulo zenith mayor de 108 grados, por ejemplo, o sea que más allá del horizonte a 90 grados, con todo eso se puede detectar cierta luz solar en las imágenes nocturnas. Y nuestro equipo satelital trata de hacer todo lo posible para eliminar esa señal. Y como podemos ver aquí, la animación enseña que la Luna está cambiando en fase y el proceso es un proceso natural que ocurre cada 28.5 días. O sea que es un proceso que no ocurre en el calendario normal de 30 a 31 días. Y uno de los componentes principales de teledetección es entender cómo la luz de estos cuerpos astrales interactúan con la atmósfera y con la superficie terrestre. En modelos simples teóricos de teledetección se asume que una vez la luz de la Luna refleja sobre la superficie, que esa reflexión ocurre en todas las direcciones de manera igual. Y eso es lo que se conoce como reflectancia isotrópica. Pero lo que hemos entendido a través del desarrollo de modelos de desarrollo de la reflexión de la Tierra es que varios materiales y varias superficies tienen una señal distinta que depende no solamente de la señal espectral, pero también del ángulo en que se distribuye la reflexión. Y por ejemplo, en el océano hay el efecto, y perdónenme por usar la sigla en inglés, el efecto glint, que hace que cuando la Luna esté llena, a cierto ángulo, esa detección ocurre que la señal suba. Igualmente, en ciertas áreas naturales, como por ejemplo los bosques, hay un efecto de retrodispersión donde la señal de la Luna o el Sol, que esté en paralelo a la reflexión, exactamente en paralelo como se ve aquí, puede causar que la magnitud de la radianza suba. Y esto es bien importante porque si estamos tratando de detectar un cambio relacionado a un proceso urbano, tenemos que minimizar el componente natural de la señal para poder detectar una señal consistente por varios días, por varios meses, por varios años, para que tengamos confidencia en nuestros datos. Así que pueden ver aquí que el Sol, la Luna, la superficie, la atmósfera, todos estos vectores se tienen que considerar cuando estemos procesando los datos crudos. Porque la Luna es un componente que nada más está reflejando la luz del Sol, o sea que es un cuerpo gris en términos físicos. Y en adición a eso tenemos las luces nocturnas, que es el objetivo del algoritmo, detectar las luces nocturnas. Este es un modelo, esta es una gráfica simple de lo que describe la teoría de detección. Y como pueden ver, las observaciones incluyen directa e indirectamente a través de la difusión, de la reflectancia en todas las direcciones angulares, todos estos tipos de fenómenos. Otros factores que pueden cambiar la dirección y la magnitud de la radianza a nivel nocturno incluyen la geometría del casco urbano, por ejemplo, el relieve, los edificios y también la nieve. Por ejemplo, otros factores, por ejemplo, si hay nieve en un techo de la casa y la Luna está reflejando sobre ese techo, pues la superficie se va a ver muchísima más brillante si hubiese estado sin la presencia de la nieve, por ejemplo. Igual cuando estemos viendo cualquier superficie en áreas donde el albedo de la superficie, la reflectancia total hemisférica de la superficie es bien alto, más allá de 0.3. Entonces, ahí sí que hay que hacer mucha corrección porque la contaminación natural se multiplica con la atmósfera. Una de las partes más excitantes de la investigación nocturna es que también hemos visto que la geometría del casco urbano, la geometría y la morfología de nuestras ciudades también afectan la señal de teledetección nocturna. Y esto es bien importante por dos razones. Número uno, el ángulo de visualización del satélite, conocida en sus siglas por inglés el View-Syneth-Angle, puede cambiar las fuentes de luz que se capturan. Y, por consiguiente, en áreas donde hay rascacielos, la señal va a ser más potente cuando el satélite esté mirando directamente hacia abajo en el ángulo nadie. Mientras, cuando hay un ángulo de visión mayor, mientras el satélite se acerque al horizonte, la influencia de ciertas luces, como las luces en la superficie cero, en la calle, las luces ornamentales y otro tipo de luces no están incluidas en la señal. Así que imagínense, diariamente, el ángulo de visualización satelital está cambiando. Porque un satélite como SWOMI-MPP solamente llega a la misma órbita y al mismo ángulo cada 16 días. O sea que, en la misma localización en la superficie, SWOMI-MPP y el instrumento BEARS estará, a través de un periodo de 16 días, mirando la misma superficie a distintos ángulos. Y el otro componente que hay que añadir es el hecho de que no solamente tenemos un satélite, tenemos dos satélites con el instrumento BEARS, con capacidades de telesección nocturna. Y al combinar estos dos sensores, tenemos muchísima información sobre las características angulares de telesección nocturna de una ciudad. Y esto es un área bien excitante porque la señal es una señal ruidosa, pero hay contenido e información en esa señal. Y, por ejemplo, hemos visto que hay investigadores que están tratando de derivar la desviación estándar de señal en señal a nivel de ángulo para extraer información sobre la altitud de los edificios en ciudad. Qué interesante. Ok, pues vamos a hablar ahora sobre otro tipo de productos y fuentes de información de luces nocturnas. Nos vamos a concentrar en el final sobre nuestro producto estándar, el producto Black Marble, pero vamos a hablar sobre otros productos y fuentes de información que puedan estar disponibles y que puedan ser útiles a distintos niveles. Pueden ser imágenes de interpretación cualitativa o interpretación cuantitativa. La primera fuente de información que vamos a hablar es las imágenes de la Estación Espacial Internacional. Imagínense, tenemos astronautas que por varios años, mientras estén abordando del transportador espacial el Space Shuttle y mientras han estado abordando la Estación Espacial Internacional o la ISS, han tenido tiempo para monitorear la superficie nocturna con cámaras digitales profesionales, tipo de cámaras, no sé, de reflexión de lentes singulares o SLR. Y tenemos que entender, imagínense, una persona flotando en la Estación Espacial Internacional tomando fotos y estas fotos cambian de ángulo y la calidad depende grandemente sobre la habilidad del astronauta en tomar esa foto y en los métodos que hemos desarrollado para mejorar la instalación y la captura de esa foto a través del programa Nipod. Estas imágenes no son datos científicos por varias razones. No significa que cuando se utilizan las imágenes de principio hay que hacer mucho procesamiento. El primer componente es la falta de referenciación. O sea, que estamos tomando fotos y a veces tenemos que adivinar cuál será esa ciudad. A veces se están tomando tantas fotos que no tenemos un récord de dónde están esas fotos. Y lo otro es que no hay consistencia a largo plazo en términos de la variable temporal. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las cámaras constantemente. O sea, que tenemos distintos detectores con distintas características de instrumentación. Y para crear una serie temporal a largo plazo se necesita consistencia a nivel de instrumentación. Estas imágenes están disponibles a través del sitio NASA The Gateway to Astronaut Photography of the Earth. y son mantenidas por el Centro Espacial Johnson en Texas. El Atlas de Astronautas también fue desarrollado como un directorio para poder beneficiarse de estas imágenes nocturnas. Han habido muchísimas investigaciones, muy buenas conclusiones sobre la utilidad de estas investigaciones, especialmente por nuestros colegas en España, en Alemania. Muchísimas muy buenas investigaciones que les recomiendo que también vean. Y el componente principal es la contaminación lumínica. Estas imágenes son bien útiles para detectar cambios porque las imágenes son en color. Y ahí podemos ver cambios en la transición de lumínica de distintos tipos de luces. Aquí hay varios ejemplos de estas imágenes como la ciudad en Roma. Y noten que... Noten la diferencia bien grande entre estas dos imágenes tomadas durante dos distintos años, en el 2015 en la izquierda y en el 2014 en la derecha. En el 2015, excelente imagen, exactamente la estación y el astronauta tuvo la capturación de estas imágenes al nadir, pero noten que la imagen en la derecha, la cual captura Italia completamente, fue una imagen en cerca de donde ya se ve el horizonte, se ve el efecto de iluminación de la atmósfera, conocida como el Air Glow, y se ven hasta las estrellas. Increíble. Otra fuente de datos disponible es el sensor de luces nocturnas de la generación anterior, conocida como el satélite operacional meteorológico del Sistema de Defensa de Estados Unidos, conocido como DMSP. Este es un satélite que lleva recolectando datos de luces nocturnas desde 1992. Y la tecnología en aquel tiempo no tenía la suficiente preparación para tener ciertas habilidades que tenemos ahora. Por ejemplo, la calibración y la caracterización de los instrumentos es bien difícil y se hace de manera relativa. O sea, que en vez de tener un sensor que haya sido caracterizado y que está continuamente siendo calibrado, se van usando un sensor como referencia a otros sensores. O sea, que la consistencia de las medidas son relativas. Esta es una imagen de ese tipo de sensor para adquirir en el 12 de diciembre del 2012, cerca de la ciudad de Delhi, en la India. Estos productos varían en su disponibilidad y algunos se consiguen anualmente como compósitos y algunos se consiguen mensualmente. Como dije, a bordo de este instrumento no hay calibración. Pero una de las ventajas es el paso del satélite. Este satélite pasa normalmente por las ciudades alrededor de las 8 de la noche. Y como vamos a ver, esa es una ventaja bien grande porque a las 8 de la noche todavía hay mucha gente despierta. Y ahí se puede capturar cierta señal humana en adición a la señal de la infraestructura que continúa operando durante toda la noche. Y como dije, los datos están disponibles a partir de 1992. Así que se pueden hacer estudios de largo plazo para ver ciertas tendencias como la urbanización, como la electrificación y como cambios en población. Ok, ahora vamos a hablar sobre el sensor más reciente, el instrumento VIRS, conocido en la sigla por inglés como el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Para aquellos que no sepan cómo VIRS pero han obtenido referencias o entrenamiento anteriormente con RCEP, VIRS es el instrumento que va a sustituir o que está en este mismo proceso de sustituir el instrumento MODIS de la NASA. La diferencia entre VIRS y MODIS es un tema que vamos a hablar en otros entrenamientos, ya han habido entrenamientos sobre este tema. Pero lo que quiero concentrarme es en las habilidades únicas del instrumento VIRS con relación a MODIS. A diferencia de MODIS, VIRS tiene una banda de luz conocida como el Day-Night Band, o sea que tiene la capacidad única de mapear las áreas nocturnas en el área visible, no solamente en el área termal, pero nadie adhesiva en Infraro. Este instrumento es una colaboración entre la NASA y la NOA. Y la NOA, como agencia meteorológica, tiene varias utilidades para utilizar este instrumento en aplicaciones relacionadas a nuestro sistema meteorológico, los huracanes, y un sinnúmero de aplicaciones relacionadas a la atmósfera y el océano. La órbita es de 102 minutos, eso logrando que desde el polo norte al polo sur y llegar de nuevo se tarda 102 minutos. Y hace alrededor de 14 órbitas por día a una altitud de 824 kilómetros. Esto es bien importante porque a diferencia del instrumento MODIS en Terra y en Aqua, GEARS está a una altitud un poquitito más alta que MODIS. MODIS está, yo creo que a 725, 750. Y eso significa que en las áreas secas del Ecuador no hay hoyos en la cobertura del instrumento. Una de las desventajas, y aquí yo soy, tengo mi opinión, esta es una opinión, pero una de las desventajas de los instrumentos o mi MPP GEARS es que las observaciones son tomadas típicamente alrededor de la una y media de la madrugada cuando todo el mundo está dormido. O sea que, a diferencia de DMSP, GEARS toma medidas nocturnas que están principalmente concentradas en infraestructura permanente que continúa operando durante toda la noche. Pero esto puede que cambie porque tenemos muchos ingenieros y ingenieros en la NASA que están construyendo muchísimos satélites, así que puede que en el futuro tengamos más instrumentos nocturnos en otras en otras órbitas y quizás podamos tener uno en una en un satélite geoestacionario y ver las ciudades cada 15 minutos o cada 5 minutos, o sea que yo tengo estrazas. Vamos a hablar sobre la diferencia a nivel técnico entre DMSP y GEARS. Aquí tienen todas las características. El ancho de franja es el mismo, 3.000 kilómetros, o sea que cuando tomamos una imagen y el sensor esté escaneando de punto en punto estamos viendo un área de alrededor de 3.000 kilómetros y el centro de banda tira más al azul en DMSP y tira más al rojo en GEARS. Esto también hay que armonizar cuando la gente esté mezclando o armonizando entre DMSP y GEARS todas estas consideraciones en cambio y espectrales hay que considerarlas porque GEARS por ejemplo no tiene igual tiene mucha sensitividad espacial pero tiene menos sensitividad espectral en el área azul. y eso por ejemplo disminuye nuestra capacidad de ver las luces de diodo las LED en términos de la señal mínima detectable aquí tenemos este varios varios números pero para decirles básicamente lo que significa esto la señal mínima que se puede detectar es una lámpara es una lámpara imagínense si uno va a un lugar donde no hay luces y uno traiga una lámpara de de 10.000 lumines y uno la apunta directamente hacia el espacio y asumimos que no hay nubosidad y que la atmósfera está bien limpia se puede detectar una lámpara y entonces la pregunta es ¿qué tan brillante es esa lámpara? y nosotros hemos hecho experimentos para detectarlo y de ahí es que viene este número la radiometría de cuantización también es importante porque determina la sensitividad al instrumento mientras más grande este número en términos de bits más pequeña es la señal que podemos detectar y también más grande es la señal por ejemplo si la señal es sumamente potente relacionada a una información termal pues la señal no se satura a un número porque ya no puede seguir contando y como dije la calibración radiométrica es sumamente importante porque se necesitan varias referencias para asegurar que la señal no se esté desviando por razones técnicas y por razones del instrumento y esto esta es una área donde podemos abarcar por varias horas pero quiero nada más que entiendan que el instrumento BIOS tiene múltiples referencias de calibración a bordo del instrumento hay un difusor solar básicamente un difusor solar una superficie blanca bien estable el sol el sol está iluminando ese difusor y estamos constantemente viendo esa referencia cada mes el satélite se mueve y mira a la luna la luna es un el mirar la luna es un objeto estable porque la luna no hay una cabeza en la luna la superficie no cambia con excepción de varios asteroides que hayan caído o sea que hay que buscar referencia como ancla para estabilizar la señal porque la señal está constantemente cambiando porque estos instrumentos están envejeciendo en el espacio debido a los rigores de que están expuestos como como el oxígeno atónico la la radiación del sol rayos gamma vertículas alfa que pueden hacer que desvíen la señal y queremos poder caracterizar esos cambios esa es la parte más importante de hacer ciencias que la señal sea consistente y como dije por consiguiente al tener una una cuantitización tan grande de 14 bits este instrumento no tiene saturación así que hay que se puede hacer muchísima ciencia con un instrumento a pesar de que solamente una banda visible se puede hacer mucha ciencia en términos de vamos a hablar sobre características espectrales hablamos sobre las imágenes capturadas por cámaras y aquí tienen por ejemplo arriba como una cámara Nikon D3S puede capturar con tres detectores el azul verde y rojo cuáles son las áreas donde podríamos capturar luces nocturnas la segunda tercera y cuarta gráfica enseñan ciertas fuentes de luces nocturnas en base a distintos materiales el metal highlighted que es básicamente un tipo de luz la luz de sodio de alta presión la luz es anaranjada y por eso es que tiene una señal bien grande en los 800 nanómetros y las luces modernas tipo LED la cual como pueden ver tienen una alta respuesta en el azul cerca del 450 420 y entonces al final podemos ver la respuesta espectral relativa de los dos instrumentos DMSP y DIRS noten que DMSP es un poquitito más a la izquierda y puede ver capturar más azul que DIRS que están más a la derecha pero irrespetiblemente pueden notar que ambos instrumentos tienen una respuesta espectral relativa bien cercana así que no estamos hablando de algo imposible es algo que hay que caracterizar pero se pueden utilizar de vez en cuando aquí la fuente se ve en distintos tipos de luces a nivel de temperatura o sea que mientras más potente la temperatura más blanca o azul se ve de 5000 Kelvin hasta 2700 Kelvin donde la luz se ve más como que quemada más natural muy bien otro aquí hay otra imagen satelital comparando el instrumento DMSP-OLS con la banda VIRS BAN y en el mismo lugar que vimos anteriormente y abajo podemos ver las características adicionales y aquí ya yo he explicado todas las diferencias entre estos dos productos una diferencia más importante es que la resolución espacial del instrumento VIRS Dane-I-BAN nativa del producto a nivel 3 es de 500 metros cuadrados o sea que el elemento más pequeño el pixel es 500 metros cuadrados el paso es a la una y media y los datos del instrumento VIRS comenzaron exactamente en el 19 de enero de 2012 y han continuado hasta el día de hoy y continúan hasta el 2040 2050 o sea que la comunidad científica puede contar con estos datos de información por años y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer muchísimos trabajos en el aspecto de ciencias terrestres y su conexión con el ser humano en la Tierra una cosa que quiero que noten entre estas dos imágenes es que a diferencia del instrumento de MSP-O-L-S por la alta sensitividad del instrumento VIRS podemos capturar ciertos componentes de de luz artificial que no están que no son lo suficientemente sensitivos en el instrumento de MSP noten en al tope en la izquierda que en la la estamos estamos viendo aquí a la India al borde con Pakistán y se puede ver el borde entre los dos países iluminado completamente porque esta es un área donde hay muchísima alta seguridad y varios conflictos bélicos y siempre ha habido mucha seguridad en esta área muy bien ahora sí que vamos a hablar sobre el producto satelital Black Marwards y quiero enfatizar esto es un producto nuevo esto es un producto que por primera vez en la historia estamos desarrollando luces nocturnas de manera diaria a diferencia de varios productos anteriores donde nada más se proveían datos a nivel mensual o anual aquí los datos son disponibles de manera diaria y en tiempo real o sea que hoy se tomaron las fotos a la hora y media tres horas después ya esos datos estaban disponibles en el archivo de la NASA como dije los datos están abiertos desde el 2012 y procesamiento están disponibles entre tres a cinco horas después de la adquisición eso significa que tenemos múltiples canales donde la información está disponible estamos hablando canal a tiempo real y el canal histórico el canal histórico es aquí se describen en el tercer el bullet donde ese es los datos los mejores datos que tenemos disponibles son los datos últimos con el mejor procesamiento cuando uno procesa datos en tiempo real uno tiene que hacer ciertos sacrificios en el algoritmo para maximizar la disponibilidad de esos datos en tiempo real por ejemplo en tiempo real no se puede predecir el futuro mientras que en tiempo histórico uno puede ver el futuro y puede ver si se puede corregir de manera retrospectiva pero eso es un lujo que uno no tiene cuando estemos dando datos en tiempo real el tipo de dato útil en tiempo real sería por ejemplo en términos de desastres para tener los resultados de manera rápida y por esto es que la NASA ha desarrollado el sistema LANDS el sistema de la tierra atmósfera en tiempo real como parte de la capacidad del sistema de aceleración terrestre conocida como IOS y LANDS es el archivo en tiempo real o sea que retiene esos datos por no más de 60 días y no se supone que estemos utilizando más de esos datos en más de 60 días porque si ustedes quieren los datos mejor ir al archivo principal y acceder a esos datos donde tenemos mejor confianza en la calibración y en la encontrada de calidad y otro tipo de información muy bien pues aquí vamos a comparar dos fuentes de información uno de la NASA y uno de nuestros colegas en la NOAA como dije aquí está la diferencia en frecuencia pero también la diferencia en capacidades de los algoritmos a diferencia de la NOAA los productos de la NASA usan todas las luces y corrigen los efectos de la afectancia en una anterior al desarrollo del producto y el algoritmo satelital Black Marble las luces la luz de la luna se considera como un factor de contaminación que no se podía corregir y nuestro equipo desarrolló por más de ocho años la teoría para apagar la luna para asegurarnos de que toda la información y todo el contenido durante todo el proceso de iluminación se pueda utilizar y que el usuario no tenga que preocuparse por la contaminación de la luna a diferencia de la NOAA sencillamente removía la etapa de luna llena en el archivo y lo único que había es el promedio del mes para periodos de días donde la luna era nueva o sea que tenemos que ser bien sinceros aquí y que entiendan que el producto de la NOAA es un producto producido cada 30 días pero el promedio no es de 30 días de información son 14 aproximadamente 12 14 días sin luna que se hace el promedio y se produce cada 30 días con el producto normal el producto es diario y también estamos en proceso de crear compósitos a nivel mensual y anual pero esos compósitos son basados en todo el contenido de ese rango temporal nosotros también identificamos áreas donde hay nieve para reducir la contaminación de la nieve y estamos también corrigiendo por luces errantes e efémeras aquí también tenemos otra diferencia entre los datos en los datos de la nueva y otros equipos se concentran en nada más detectar las luces artificiales en las ciudades para nosotros creemos en la NASA que es útil que no removamos información nosotros identificamos el tipo de luz pero no los removimos porque creemos que el usuario hay mucha diversidad en el tipo de usuario más allá del estudio de por ejemplo contaminación lumínica donde nada más queremos ver luces artificiales puede que hayan investigadores que quieren estudiar incendios o pueden haber investigaciones que quieren ver luces termales en áreas petroquímicas el producto de la nada más te dan luces artificiales así que es un producto consistente en esa aplicación pero este es un producto black marble donde uno tiene diversidad en elegir la información que uno quiera pero le estamos dando la responsabilidad al usuario a decidir cómo usar ese producto también si por casualidad ustedes quieren mejorar la teoría nocturna de teledetección el producto más malo está abierto a desarrollar otro tipo de algoritmo que sea mejor al que hemos establecido como producto estándar de la lanza y eso es bien importante porque hay muchas cosas que hacer hay que desarrollar prototipos para detectar aerosoles hay que acaparar ciertos tipos de técnicas para mejorar el uso de la información en los océanos así que nosotros hemos contribuido esta nueva serie de datos para que todo el mundo se beneficie de toda la información vamos a hablar sobre cómo los productos están actualmente desarrollados a nivel 3 nivel 3 en nivel donde ya los datos nocturnos se han puesto en un sistema geográfico y una proyección estándar aquellos que sepan sobre cómo los productos satelitales de MODIS se hayan desarrollado los productos satelitales de MODIS utilizan una proyección distinta una proyección de área equitativa o equal área a través de una proyección del senosoide nosotros hemos preferido la utilización del producto con proyección geográfica y por consiguiente la localización de nuestros productos y cada archivo está identificado por este sistema de coordenadas donde tenemos estas tejas distribuidas en 460 unidades y por ejemplo y esto les va a pasar si están utilizando mucho estos productos yo rápido tejas horizontal 6 vertical 5 california tejas horizontal 11 vertical 7 puerto rico tejas 18 vertical 3 londres así podemos ver aquí tejas 29 vertical 5 beijing en la china y créanme que se van a acostumbrar cuando vean muchos datos rápidos si nada más están viendo una sola ciudad nada más tienen que acceder a una sola teja a veces a veces la ciudad está entre dos tejas y hay que acceder a ambas y a veces están entre cuatro tejas o sea que depende de donde esté la ventaja es que hemos tenido varios recursos para acceder a las imágenes a través de otros sitios como el programa worldview y no hay que preocuparse de las tejas pero si uno quiere hacer ciencia este es el tipo de formato que hemos desarrollado nuestra esperanza es que al utilizar una proyección geográfica se le haga la vida más fácil a nuestros usuarios el poder utilizar estos datos directamente en herramientas en línea donde no haya necesidad de manipular los datos a otra proyección como en el caso de Moody con la proyección senosódida aquí tenemos vamos a introducir ciertos datos de nuestro componente de producción Black Marble y aquí pueden ver ya tenemos lo que llamamos el tipo de data conocido como BNP46A1 A2 en diario y A2 rellenado o Gafil el 46A1 a su izquierda son los datos crudos y por eso por consiguiente cualquier usuario que quiera reproducir el algoritmo a nivel A2 donde se remueve el efecto de la luz natural y se remueve el efecto de las nubes como pueden ver aquí ya hay una máscara que remueve todos esos datos corruptos en la versión 46A2 hay una banda que se concentra en rellenar esos datos con datos próximos históricos o sea que hace un día hace dos días hace tres días voy hasta 30 días y trato de obtener la señal a la mejor señal corregida y el usuario puede directamente utilizar la banda rellenada o Gaffield sin tener que hacer todo ese proceso de rellenar y compositar manualmente en esta escena en Pekín en la China podemos ver que la fracción de iluminación lunar es un 42% o sea que la luna está menguante y ya se puede ver un poquitito los efectos naturales pero todavía no se ven de manera grave en esta imagen de Londres en el Reino Unido podemos ver que ya la superficie ya se está iluminando y ya áreas donde están oscuras ya se puede ver la superficie a causa de que la luna ya va a pasar a una fracción de iluminación de 57.91 ese dato está el de fracción está disponible en dos tipos de unidades en términos de fase angular y en términos de proporción de fracción y esos datos están disponibles en el producto BNP46A1 cualquier producto estándar de la NASA tiene que pasar por un proceso sumamente riguroso de control de calidad cuando nosotros le propusimos al liderazgo de la NASA que queríamos desarrollar este producto satelital ellos nos preguntaron ok pues qué tan buena es la calidad del producto y en la referencia contenida aquí en en esta en la sección pueden ver este nuestra investigación producida en 2018 el cual han habido muchas examinaciones que hemos hecho una de las pruebas más importantes que uno puede hacer en el área de análisis nocturnos es poder ver qué tan influencian qué tan cuál es la influencia de la señal natural versus la señal artificial y obviamente cuando uno está en el gradiente rural urbano lo que estamos enseñando en esta gráfica al tope y a la izquierda es que mientras uno pasa el gradiente natural al rural al urbano la influencia de la contaminación de la señal dado a fenómenos naturales como la atmósfera y el efecto BRDF que básicamente es la luna minimiza entonces la fracción de la señal baja significativamente porque la señal en áreas urbanas donde sea más del 100% urbano es bien alta y la fracción natural es bien baja así que cualquier producto que ustedes están desarrollando tiene que pasar por un tipo de evaluación de calidad igual o similar a este esto es bien importante que nosotros trabajemos para tratar de bajar lo mejor posible la influencia de estos artefactos y porque nuestra habilidad de utilizar este producto para aplicaciones mundiales donde por ejemplo si hablamos de áreas rurales o áreas donde no hay acceso a energía eléctrica estamos hablando más de más de 200 millones de habitantes en el mundo o sea que si queremos contar con ciertas partes de nuestra civilización y nuestra humanidad tenemos que ponerle mucha atención al control de la calidad de nuestra señal aquí ya yo hablé sobre la influencia de la nieve nosotros tenemos ciertas alarmas donde nosotros decimos parece que ahí hubo nieve y se identifica utilizando los productos estándares de nieve del instrumento BIERS y otra prueba que hacemos es la prueba de oclusión vegetal en ciertas áreas en el mundo como en Europa en áreas templadas como en los Estados Unidos la silvicultura los árboles crean otra capa puede enseñar a nivel temporal y a nivel anual y ese tipo ese tipo de o sea que hay que hacer una corrección cuando ya llegamos a otoño la luz artificial puede que incremente porque ya no hay hojas en el bosque urbano y nosotros hemos desarrollado cierta la teoría de radiación para poder complementar y adquirir información sobre las características de la vegetación a nivel vertical y a nivel horizontal utilizando varias probabilidades de huecos de gaps y índices donde podamos entender como la luz interactúa con la parte vertical del bosque y con las luces que estén debajo de ese bosque dos ejemplos una en el medio oriente abajo y una en la India oeste viendo cómo las decenas están sumamente contaminadas con la luna y en la izquierda pueden ver que el océano índico está prendido por efecto glint y que la superficie en áreas naturales también se puede ver dado a la reflexión de la luna se pueden ver también las nubes bien brillantes y esas nubes en ocasiones se pueden confundir con ciudades porque son igualmente de brillantes que las ciudades aledañas en su derecha pueden ver el procesamiento completo del producto satelital VMP46A2 o el Black Marble y pueden ver que ya se ha corregido por las ciudades por la luna por la atmósfera y se pueden detectar las luces artificiales si uno hace este tipo de detección a través de todas las fases de iluminación lunar no tiene la gráfica a su derecha y estas gráficas examinan cómo influencia la señal lunar en base a otros dos factores el ángulo del satélite y el albido o la reflectividad hemisférica de la superficie abajo en la India también estamos viendo el componente de cómo los aerosoles y la capa de aerosol el coeficiente de aerosol o A o D también puede influenciar cómo el señal nosotros hemos indicado aquí la radiación mínima de T de detección establecida por la NOAA o sea que a 3 nanowass por centímetro cuadrado por metro la misión de la NASA y la NOAA garantía da una garantía de que esa es la señal más pequeñita que podamos detectar y lo más excitante que hemos determinado es que en realidad la señal puede ser siete veces más sensitiva que lo que inicialmente se diseñó con el instrumento BEARS y ahí pueden ver que el producto de Marvel no es se trata de minimizar el factor lunar lo más posible ¿tú bien? Anteriormente les hablé sobre cómo podemos detectar la señal más pequeña posible y aquí les estoy compartiendo una diseña de nuestro instrumento y nuestro nuestro experimento en con nuestros colegas del Departamento de Agricultura y para la Naturaleza y la Universidad de Puerto Rico lo que pueden ver aquí es una un foldo de 30 metros cuadrados o sea la misma escala de un SAT de de LANSAT y tenemos dos luces LED de alrededor de 10.000 lumenes y aquí este es lo que le quería compartir nosotros podemos prender esa luz a un toldo para crear una respuesta lambersian y esa señal se puede detectar desde el espacio y de aquí fue que detectamos que el cambio en lumínica de día en día durante una etapa estable fue documentada en nuestra investigación alrededor de 0.25 nanómetros o sea que es sumamente sumamente sensitiva muy bien con esto concluimos la primera parte y ahora vamos a la segunda parte de procesamiento y análisis de datos de black marble en la parte de unos describimos e introducimos el archivo de la NASA el archivo oficial de los productos de black marble y acceden a través de este enlace el archivo principal donde también se pueden conseguir varios productos de las misiones Terra Aqua Suomi MPP al igual que otras misiones donde la NASA ha estado trabajando con otras organizaciones si acceden a la página ladsweb.modax.sd.nasa.gov pueden ver que están en la serie principal de lads y pueden asegurarse de que tienen su perfil ya registrado lo cual es necesario porque ese perfil le van a dar le daría a cada usuario se le da una llave digital para entonces poder acceder a los datos y analizar para acceder y obtener los datos o sea de aquí vamos desde el asdaq perfil la seguridad que esté que su nombre de usuario esté activo y luego vamos a los datos una vez estén ahí van a estar al el sector de de búsqueda de datos y aquí se consiguen aquí están los nombres de todos los archivos de todas las misiones que están disponibles en este centro lo que nosotros hacemos primero es buscar el producto y vamos a hacerlo en archivo en línea y pueden ver que en los productos se pueden directamente buscar el bnp46ado que es el producto completamente procesado la colección de este producto actualmente es la colección 5.000 y esta colección va constantemente cambiar cada vez que haya una nueva colección pueden acceder a la sección de noticias del archivo para saber cuál es la colección más reciente la colección 1 la primera colección del producto BlackMap está basada en la colección de datos terrestres 1 B001 y nosotros anticipamos que en los próximos meses vamos a introducir la colección número 2 con múltiples mejoras a los métodos de procesamiento de luces nocturnas quiero que por favor consideren la colección 1 como denominación beta porque todavía estamos en proceso de hacerle mejoras a varios componentes de nuestro producto por ejemplo hay nuevas mejoras en la detección de la máscara de nubes que ha sido desarrollada por el equipo de la NASA y hay varios otros componentes que van a ser introducidos para mejorar la calibración de la señal también a pesar de que esta es una colección beta nosotros tenemos mucha confidencia que ya cuando lleguemos a la colección 2 ya el producto pueda ser validado y puede ser utilizado más con confianza para efectos de estudios de ciencia donde se requiera un altísimo nivel de calidad y por favor cualquier persona que quiera mejorar el producto y hacerle mejoras por favor contáctenos porque nos encantaría que nuestra ciencia sea contribuida por la comunidad científica en la barra pueden entonces acceder en la búsqueda del producto completo de np46 a 2 y ahí puede seleccionar el conjunto de esos datos de ahí va a salir el añade de ese producto y la colección luego pasamos a la segunda fase y aquí uno puede decidir la selección del aspecto temporal a nivel diario y el rango temporal que uno quiere utilizar comenzamos con el rango si nada más queremos un solo día por ejemplo el 8 de agosto perdón el agosto 1 de 2014 y luego procedemos a la siguiente parte note también que la selección de cobertura puede ser de día o de noche así que asegúrense de que siempre utilicen la selección de noche a menos que utilicen los datos crudos y estén interesados en la información diaria la tercera parte es la selección de la localización o la cobertura espacial y hay mucho hacerlo a nivel global a nivel de país a nivel de teja a nivel de sitios de validación que ya han sido archivados o sencillamente crear un polígono como pueden ver ya he seleccionado el área de la florida y el polígono se ha identificado en términos de las esquinas las coordenadas latitud y longitud de las esquinas de ese polígono ¿no bien? y lo que entonces al proceder el archivo automáticamente va a identificar las unidades accedibles para ese día en esa parte y noten que aquí dado a que hemos buscado un área donde hay cuatro esquinas entre tejas tenemos sobre mp46a2 tenemos noten que el archivo es bien pequeño nosotros hemos utilizado sistemas de compresión para mejorar y evitar que estos archivos sean demasiado grandes utilizamos podemos seleccionar y quiero que vean que hay cuatro tejas en la referencia de nivel 3 los archivos están disponibles en formato hdf5 o netcdf y pueden vestir la colección está disponible a ti también estos son productos diarios donde se recopilan todas las órbitas y se obtiene la mejor información de cada órbita así que la hora ya no está reportada porque son productos diarios si ustedes quieren ver la información exacta y el nivel de la hora pues entonces tendríamos que ir a la base de datos nivel 1 lo cual no estamos hablando de eso hoy estamos hablando de la base de datos nivel 3 muy bien así que ahora vamos a ordenar esos cuatro documentos esos cuatro imágenes del producto vamos a seleccionar el modo de acceder y sometemos la orden en la en el pasaje previo hablamos sobre cómo utilizar la búsqueda de datos manualmente a través de el sitio de internet la stack pero hay otras formas mucho más avanzadas para acceder a estos datos sin tener que utilizar de modo manual el uso gráfico de ordenar los productos por ejemplo podemos ir directamente al archivo en línea y acceder directamente al archivo en tipología tipo ftp donde podemos acceder si ya no tiene exactamente la idea de cuál es el archivo que no quiere acceder si por ejemplo ya tengo una idea de que está la colección y este es el producto que estoy interesado no tengo que buscarlo porque ya tengo una idea que el archivo en toda data 5000 BNP462 me va a llevar al archivo completo Blackman y cuando esta imagen fue capturada ya los productos satelital Blackman habían sido procesados desde el 2012 hasta el 2017 pero ya para noviembre y de hecho para finales de diciembre el procesamiento va a continuar y va a llegar hasta el día presente recuérdense que este es el archivo histórico y que ya desde el 24 de noviembre ya se aprofesará el 2017 uno puede seleccionar cualquier año y por ejemplo si voy al 2012 y quiero seleccionar el 20 de diciembre el 20 de enero perdón del 2012 puedo encontrar ese día noten que si por ejemplo quieren traducir un día en formato juliano por ejemplo cuál es el día 140 uno puede acceder a este enlace para traducir esos datos a datos julianos a números julianos si por ejemplo quiero ahora determinar cuál es la teja que quiero elegir en términos horizontal y vertical puedo en base a la localización del punto de interés hacer este cálculo y de ahí puedo entonces rápidamente determinar cuál es la teja que tengo que ordenar de igual forma en nuestra página interna puede acceder en el directorio de herramientas un archivo formato zip que también contiene vectores de información donde uno puede acceder a el grid del mapa donde se establecen todas las tejas en términos vector y de ahí rápidamente se pueden identificar también pero la ecuación es bien sencilla si por ejemplo yo hago la actitud o longitud por ejemplo 20 50 pues de 20 sería 70 entre 10 la B sería 7 50 sería 50 más 180 230 entre 10 23 23 5 así se puede hacer también luego pueden utilizar el botón para descargar cualquier archivo directamente uno a uno o puedes seleccionarlos todos a la vez y entonces accederlos completamente noten que la regla de que el perfil tiene que también estar abierto tiene que estar activado así que regístrense con el programa de la NASA Earth Data para poder acceder a todas estas capacidades y todo eso es gratis muy bien en adición a esta herramienta y este vector para entender el formato de Texas en proyección geográfica tenemos más herramientas en nuestra página web blackmarble.gsfc.nasa.gov slash tools y una de las herramientas más populares que tenemos es en la conversión del formato nativo de la NASA HDF5 a un formato de datos EOTIF y pueden ver que el código de hacer esto es bien pequeñito se puede hacer a través de Python y QGIS ahora vamos a hablar bien de lleno sobre la estructura del producto Black Marble BNP 46A2 y de aquí vamos a hablar primero en términos del conjunto de datos científicos conocidas como las capas SDS Science Data Set la cual están contenidas en cada conjunto de datos por Teja si yo estoy abriendo un archivo en QGIS o en NV o en cualquier otra herramienta sea comercial o sea abierta van a salir estos conjuntos de datos constantemente el primer conjunto es acuérdense que NTL significa Night Time Lights o luces nocturnas y este como hablamos anteriormente es la información corregida en unidades de nanowatt por centímetro cuadrado por este radio y desarrollada en 16 bits para salvarnos espacio hemos convertido la información originalmente establecida en punto flotante en floating point que obtiene que haya demasiado espacio lo pusimos en 16 bits cualquier valor que no que esté llenado o sea que donde no hay información se utiliza el bits más grande de 65.535 y el rango de validez de 0 a 60.534 luego vamos a hablar sobre las escalas hay que ponerle un factor y un factor para entonces poner la escala correcta y hay un factor de escala que se utiliza para este tipo de producto y esa información se puede en nuestra documentación de usuarios segunda segundo dato o capa SDS es el producto nocturno de luces rellenado donde ya el usuario directamente puede utilizar ese producto si su deseo es que no hayan valores de llenado en el mapa hay personas que desean tener esa información porque quieren tienen una serie temporal consistente sin hoyos en la data y este es el producto ideal para ese tipo de personas sin embargo uno tiene que estar sumamente enterado en el hecho de que parte de esa información rellenada no es actual sino es base a un algoritmo que selecciona datos históricos para rellenar esas áreas que están corruptas por la nube o por otras razones las otras una dos tres cuatro cinco capas de información son capas diagnósticas y de corrección de calidad son sumamente importantes de que se utilicen en el análisis científico de cualquier investigación y les voy a ser bien sincero cualquier persona que no utilizando los controles de calidad y las alarmas de calidad sus papers no van a ser aceptados en jornales de investigación si no están utilizando estas porque los controles de calidad definen la calidad del producto y si estamos usando solamente datos sin ver los productos de calidad pues estamos utilizando información incorrecta el 10 bilunar irredios es la irradianza de la luna que tan brillante es la luna en madera de unidades igual y ahí se puede obtener información exacta para poder cuantificar las ecuaciones utilizadas en nuestro algoritmo donde se utiliza la irradianza para corregir por la contaminación lunar la primera alarma de calidad mandatoria es a base de una etiqueta de clase y voy a explicar el rango de esta clase en la siguiente en la siguiente en unos minutitos y en adición a eso porque estamos utilizando y nos estamos enfatizando en el uso de luces nocturnas rellenados tenemos la capacidad de informarle al usuario si una área está corrupta y ha sido rellenada cuál es el día más reciente que fue utilizado para rellenar esos elementos en adición a eso como le dije tenemos formas de crear alarmas para áreas donde estén acompañadas por las nieves y por las nubes y estos mismos componentes están disponibles en el producto inicial crudo vnp46a1 ahora me voy a concentrar en el control de calidad y las alarmas de control de calidad esto la leyenda de este de esta capa sds está aquí cuando el valor del pixel de esa capa es cero eso significa que hemos llegado a un nivel bien alto de calidad o sea que tenemos suerte no hay nubes la corrección de un alfa es perfecta y utilizamos el algoritmo principal para hacer correcciones hay otra valor de otro nivel donde el algoritmo utiliza luces nocturnas efímeras y se hacen se hacen correcciones adicionales y nosotros nos gusta distinguir en este perdonen en este tipo a nosotros nos gusta distinguir entre estos dos valores porque a veces se le hace útil al usuario discriminar entre áreas donde el algoritmo principal existentes y permanentes y en áreas donde las luces nocturnas son efímeras ya cuando empecemos a tener problemas con el algoritmo donde hayan aberaciones posibles dado a contaminación nubosa u otros problemas donde por ejemplo la máscara de nubes no esté funcionando y nosotros como que el algoritmo está diciendo aquí hay algo raro pues ahí se le asigna un valor de baja calidad número 2 y en ese sentido aquí estamos diciendo cualquier conclusión que se determine en base a valores de resultados 2 hay que tener muchísimo cuidado con esos productos porque de aquí nosotros no estamos removiendo la señal nosotros queremos que el usuario tenga la libertad de decir si quiero o no uso pero si no tú estás usando el control de calidad y constantemente está saliendo 2 2 2 2 2 2 2 2 pues esa señal temporal no es correcta y hay una alta probabilidad de que la tendencia que se esté infiriendo de esa señal no es correcta pero eso es bien importante 0 1 0 1 y a veces no hay suerte porque llevamos por ejemplo mucha lluvia mucha lluvia por 10 días y no se ve 2 2 2 2 2 2 pero hay que tener consideración de que el control de calidad es en base a lo mejor que hemos hecho con el algoritmo cómo se está comportando el instrumento y cuál es la situación ambiental que está previniéndonos en tener un valor y a veces nos damos por residuo no sabemos qué está pasando no hay productos recuperados y en ese sentido el valor es rellenado no se puede hacer nada y de ahí el valor máximo de un bit de 8 de 8 bits es 255 muy bien ahora vamos a proceder a la parte 3 y vamos a hablar sobre la aplicación de datos de Black Marble desde este punto ya han tenido introducción sobre la teoría poder ordenar el producto poder interpretar las capas científicas que se utilizan para hacer análisis y ahora vamos a hacer aplicaciones con este producto varios estudios han introducido el uso del producto Black Marble a pesar de ser un producto nuevo que ya fue anunciado por la NASA y apenas hace varios meses hemos ya utilizado este producto para hacer varios análisis científicos nuestro colega Noah Nevin recientemente publicó una investigación que documenta años en el mapeo de luces nocturnas y áreas de urbanización y nosotros contribuimos a esa investigación al contribuir esta serie temporal de varias ciudades y noten que hay muchos cambios temporales a nivel mensual aquí estamos entonces agregando la señal a nivel mensual para modo de gráfica y cada sitio está normalizado para poder intercomparar la señal algunos sitios tienen una radianza más grande que la otra pero hemos normalizado en base la señal máxima en cada ciudad y noten que hay varias cosas que están basadas en eventos reales por ejemplo empiezo con la ciudad de Alepo en Siria donde ya a mediados del 2012 hubo un ataque de parte del gobierno de Siria donde se afecta el sistema eléctrico de todo el país y ahí se puede ver la baja en radianza significativa y la recuperación ya para el 2017 o sea que ya en la guerra civil se puede ver el efecto directamente en la infraestructura eléctrica y la migración de la población en Siria algo bien terrible de mismo modo se puede ver la la resurgencia de de campos de personas que han se han salido del país de la Siria y han estado en campos de refugiados y vemos que la señal es sumamente este este varía significativamente en términos de las etapas de entre el 2012 y el 2018 en otras áreas vemos el desarrollo urbano por ejemplo en la Arabia en Dubái en los Emiratos donde ya se ve el incremento gradual del desarrollo de industria en ciertas partes de este país bien desarrollado en San Juan Puerto Rico se puede ver se pueden ver dos cosas se puede ver el el efecto de migración social ya que en Puerto Rico ha habido un problema económico de muchos años y se nota poquito a poco que la señal va bajando poco a poco eso tiene que ver con muchos factores incluyendo el efecto de de bosques en el área tropical donde el bosque se va poniendo más denso luego llega un huracán y entonces la señal se pone la señal es afectada por el impacto del desastre igualmente en ciudades donde han tenido muchos problemas socioeconómicos como la capital de Venezuela Caracas se ve una baja a largo plazo y también se ven varias bajas abruptas en áreas que pueden que sí sean relacionadas a apagones y en Perú queríamos enseñar donde en Juliaca en Perú se nota el artefacto natural que hablamos en la parte de uno de nuestro entrenamiento donde nosotros creemos que estos bajos no tienen que ver con pérdidas en el servicio eléctrico sino con el grosor de los árboles en el casco urbano de esta región muy bien voy a satisar en la cuarta serie temporales de aquí de San Juan Puerto Rico perdonen y aquí estamos viendo por ejemplo el monitoreo del impacto de desastres en Puerto Rico dado al paso del huracán de los huracanes en el 2017 a través del 2018 y este son el huracán Irma y María comenzando en el septiembre 7 se nota el impacto del huracán y hay dos señales que se ven aquí el eje X es el día y el eje Y es el estimado del servicio de electricidad que ha sido restablecido en base a reportes oficiales del departamento de energía y de la autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico y note en negro que se puede ver la recuperación desde Irma cuando llegó cuando el huracán pasó y no afectó completamente a Puerto Rico un 40% un 100% y luego inmediatamente dado al paso de María del huracán María el impacto fue completo en toda en todo el archipiélago de Puerto Rico en las islas municipios de Villaquese y Culebra donde básicamente la luz las luminarias fueron completamente llegó a un 0% y comenzó un proceso larguísimo de recuperación que tardó un promedio de casi 6 meses sin ciertas áreas rurales se tardó casi un año en nuestro producto satilitar Black Marble se ve aquí y pueden acceder a la literatura que vamos a tener en las referencias donde se va más de lleno en este análisis estos resultados son a base de un estimado de todo el archipiélago de Puerto Rico la isla grande Pieques y Culebra o sea que se ha tomado el promedio de toda esa área y se ha comparado con los reportajes oficiales una cosa que yo quiero hablar es cuando uno hace validación en términos de las variables que se están estudiando uno tiene que entender la diferencia entre estas variables y aquí quiero dar a luz al hecho de que no estamos bien no estamos comparando chinas con botellas con perdón chinas con manzanas eso es lo que decimos en Puerto Rico los reportes oficiales son en base a medidas que se toman en el sistema de generación generación de electricidad o sea que nada más se está monitoreando la cantidad de producción energética sin embargo el producto satelital de luces nocturnas Black Marble está viendo el uso de esa electricidad o sea que si por ejemplo el sistema de distribución y transmisión todavía no está disponible en ciertas áreas y no está en línea no importa la cantidad de generación si la producción es más grande que el usuario porque no hay sistema porque todos los postes y todas las subestaciones han sido destruidas pues va a haber una diferencia y esa es la diferencia que se ve entre estos dos estas dos variables la segunda diferencia es que las luces nocturnas se ven en residencias con exceso a energía eléctrica que va más allá del sistema central de Puerto Rico o sea aquellos que están utilizando plantas de diésel también van a dejar estar si están utilizando inundación nocturna esa señal también se va a ver así que no estamos hablando de chinas y mazanas estamos hablando de una señal distinta pero al utilizar esta capa de información con información oficial podemos tener una idea más amplia de la situación energética de un país o de cualquier lugar también porque al hecho de que tenemos datos de cobertura de buena resolución a un mínimo de 500 metros cuadrados podemos hacer una podemos hacer una intercomparación entre áreas aledañas por ejemplo aquí tenemos cuatro gráficas que enseñan la misma característica de recuperación después del huracán María para los municipios en la isla de Puerto Rico y se hace una comparación en municipios cercanos a cada uno por ejemplo Arecibo al norte de Puerto Rico en el área costera comparando con el municipio de Ciales que queda en la cordillera central más adentro en el área rural de lo que se conoce como la isla de la de igual forma podemos comparar el área de metropolitana de Guaynabo que es un suburbio bien grande en el área de San Juan metro con el área de aguas buenas que queda aledaño y noten que las áreas rurales se tardaron más en recuperarse que las áreas urbanas del mismo modo se ve de manera bien drástica la diferencia entre Ponce la ciudad de los municipios más grandes de Puerto Rico en el área azul noten que la recuperación en Ponce fue muchísimo más rápida comparada con otros municipios incluyendo el municipio rural de Adjuntas Ponce fue una de las áreas donde el servicio federal y del Army tuvieron su centro de mando así que la electricidad fue desarrollada la electricidad fue recuperada rápidamente también Ponce fue uno de los pocos municipios donde en los últimos 10 años comenzó a soterrar todas las líneas eléctricas o sea que la recuperación fue mucho más rápido de mismo modo en Guayama al lado sur casi sureste de Puerto Rico se ve una recuperación comparada con Arroyo en el mismo área costera la única diferencia es que Guayama tiene acceso principal a la central AES una planta de carbón que es sumamente contaminante y lo que queremos impartir en esto es el hecho de que uno vive en un municipio con una planta eléctrica no significa que la electricidad va a llegar pronto y el tipo de decisiones que podemos analizar con este tipo de resultados pueden ayudarnos a nosotros a crear una política pública de recuperación donde las necesidades de la más gente no se tomen a sacrificar las necesidades de aquellos en áreas más vulnerables en áreas donde hay más ancianos más niños más gente con problemas de salud por ejemplo aquí tenemos el monitoreo más actual sobre el impacto de desastres en Puerto Rico después del terremoto de la serie de terremotos que comenzaron el 7 de enero de 2020 hubo un terremoto en la escala Richler de 6.4 seguida con varias otras resesacas de 5.3 5.2 y podemos aquí lo que hemos hecho es hemos integrado el producto BNP46A2 en una imagen donde estamos comparando el producto base un producto base básicamente lo que significa es que estoy mirando las luces antes del evento y voy a utilizar ese producto base y compararlo de modo diferencial con un producto después del evento y de ahí podemos crear un porcentaje relativo de diferencia de día 1 menos día 2 dividido entre día 1 y poder constantemente utilizando el mismo producto base luego de ciertos días y ahí tener una idea más amplia de donde ha ocurrido la derrucción de alumbrado exterior más alta también podemos acceder a otros productos de la NASA productos socioeconómicos que nos dan por ejemplo estimados de población a nivel píxol a nivel elemental y podemos ver y estimar la proporción en cambio en radianza con la cantidad de población estimada en esa área y al hacer eso podemos hacer un estimado de poblaciones afectadas de día en día hasta que lleguemos a una recuperación completa en base al evento antes del desastre y eso es lo que tenemos aquí en esta tabla donde podemos ver que la reducción de alumbrado exterior muy alta significativa en más de 75 100% de reducción en radianza afectó más de 666 personas en todo Puerto Rico y luego seguimos viendo cómo esos números cambian a base del sistema de recuperación algo bien importante que queremos compartir acerca de este desastre es que el área afectada del terremoto ocurrió en los municipios del área sur de Puerto Rico irónicamente Ponce Guayanilla Estelajas áreas donde que no fueron afectados significativamente en términos del sistema eléctrico por lo que Camaría fueron afectados esta vez lo que a otra parte bien importante es que a pesar de que el sistema eléctrico solamente fue afectado no fue afectado en estas áreas alrededor del 18% de de las viviendas en el área central del epicentro de este terremoto en el área de Guánica alrededor del 18% de las viviendas ya estaban a nivel de ya estaban comprometidas ya estaban en ya estaban destruidas o dañadas dos antes dos años antes de este terremoto del terremoto por los huracanes y maría o sea que el nivel de vulnerabilidad y de exposición en estas áreas fueron significativos pero y voy a compartir dos cositas más sobre estos resultados los números noten que a pesar de que el área afectada por el epicentro del terremoto es bien pequeña el área sur el área afectada por apagado fue sistemática o sea que un terremoto cuando hay un sistema eléctrico centralizado que no es moderno pues la un punto de falla puede causar una falla completa en todo el sistema y en este sentido lo que ocurrió fue que la planta costa azul en el área azul completamente fue destruida por el terremoto y esa planta este provee más del 25% de la generación eléctrica de todo Puerto Rico y ya se estima que esa planta puede estar sin operación óptima por más de un año o sea que la situación en Puerto Rico es una situación bien difícil lo otro que quiero que entiendan es que hay una memoria en términos del efecto a largo plazo de ciertos desastres noten que ya para el 10 de agosto tres días después del terremoto se notaban que hay áreas sin luz entre toda esta área aquí se nota ese patrón rojo en todas estas áreas entrando desde Yabucoa en Macao y Maunabo pasando por Cagua por Manantí y saliendo hasta Arecibo y esa área ese vector es exactamente donde pasó el huracán María así que noten que hay una memoria de vulnerabilidad y de exposición dos años después de un desastre familias sin acceso a electricidad por más de año y medio y ahora resurgen con este problema dado a los terremotos o sea que se nota que uno puede ya con el producto Black Marble uno no solamente está detectando apagones uno está detectando los componentes de subsistir como en términos de acceso a recursos primarios como farmacia telecomunicaciones hay gente en Puerto Rico que no pudo hablar con sucesos queridos por más de dos semanas después del huracán María porque el internet no funcionaba o sea que no solamente detectar luces estamos hablando de detectar el estado y el bienestar de nuestras poblaciones aquí estamos hablando de otra aplicación completamente distinta y nos concentramos en el problema actual del coronavirus y como la aplicación de luces nocturnas también son útiles para determinar el tipo de políticas públicas y de manejo no farmacéutico como se conoce en términos de literatura de qué tipo de medidas ciertas administraciones pueblos regiones están tomando para evitar y contener la actividad económica para reducir la exposición del virus a través de todo el área y en primer lugar donde comenzamos a ver esta tendencia de cambio relacionada al virus fue en la China y aquí pueden ver en su izquierda el sector de la región Hubei y la ciudad bien brillante que se ve aquí es la ciudad de Wuhan noten que ciertas ciertas carreteras están completamente desaparecidas entre estos dos días del 19 de enero del 2020 hasta el 4 de febrero o sea que en menos de 16 días se nota que el gobierno de la China ya ha tomado acción para cerrar carreteras para evitar la movilidad de la población y si uno utilizando otros productos más de alto nivel nivel 4 producidos por nuestra organización podemos también ver ciertos distritos donde hay muchísima actividad económica como el distrito de Anhan donde más del 20% de la actividad económica de Wuhan está reflejado en este mapa noten la diferencia del cierre de todas las áreas de finanzas en las áreas comerciales donde ya ha habido una pausa completa de actividad ok pues para ahí ya tenemos toda la información de nuestro entrenamiento vamos ahora a seguir a la siguiente etapa del ejercicio quiero compartir con ustedes varias referencias que hemos mencionado durante el transcurso de todo este entrenamiento como manual de referencia les recomendamos que accedan nuestra base teórica de algoritmos publicada en el jornal Remote Sensing of Urban en el 2018 hay otros estudios de aplicaciones de desastres particularmente nuestro estudio de Puerto Rico el cual resumí hoy también otras áreas de estudios mucho más teoréticos donde comenzamos a experimentar con el algoritmo y donde podemos compartir ciertos descubrimientos o por ejemplo ver luces navideñas desde el espacio y el resumen general de luces nocturnas y el pronóstico para el futuro por nuestro coheano noan levin gris skybach chinglensan alejandro sanch su servidor shi lee y varias personas que han sido bien sumamente este instrumental en el desarrollo de la teoría y los proyectos de satélites desde el espacio muy bien y con eso procedemos a la siguiente parte muy bien y antes de que comencemos con el ejercicio quiero que compartir de nuevo el resumen de cómo descargar imágenes de black marble a través del archivo lads noten que de nuevo los archivos se pueden acceder por lotes utilizando el sintaxis open dap lo cual hace para aquellos usuarios que estén más avanzados puedan directamente desarrollar el código para obtener la información más reciente y por ejemplo en el sentido se puede si uno quiere descargar el producto BNP 416A2 para el día enero 12 enero 19 del 2012 para la teja o la cuadrícula 18B3 del Reino Unido uno puede utilizar este sintaxi y note que el sintaxi es sumamente sencillo uno utiliza el producto el año el día en términos goleanos y después uno puede descargar a través del sistema AppendApp uno puede obtener rápidamente un código HTML que identifica los archivos singulares para ese día exactamente muy bien ahora vamos a comenzar con el ejercicio práctico el ejercicio práctico tiene una descripción de todos los componentes y luego vamos con un direito a hacer a abrir la herramienta QGIS y vamos a hacer un en vivo vamos a hacer varias manipulaciones de los datos y el procesamiento de los datos a través de la consola de Python de nuevo nos vamos a enfatizar en el tema del huracán María yo creo que esto es un tema bien bien útil porque la también la señal es bien abrupto y es bien a largo plazo de nuevo vemos también el efecto socioeconómico de un desastre que ha tenido una pérdida significativa en términos de en términos no solamente económicos pero en términos de vida y en términos de demográficos hay mucha gente de que sale un imbalance en términos demográficos en el archipiago de Puerto Rico desde 2017 y mucho antes del 2017 y nos vamos a enfatizar en el municipio de Caguas Caguas es uno de mis municipios favoritos yo tengo familiares en esta ciudad varios tíos y primos y Caguas es una ciudad al centro de al centro de Puerto Rico alrededor de 30 minutos en auto del área metropolitana y es en un área de un valle que conecta a todas las cordilleras y el relieve de Puerto Rico es un área estratégica en términos del sistema eléctrico de Puerto Rico se puede y esto se puede notar en cualquier gráfica Caguas es el portal geográfico entre el área metropolitana y Ponce a través de Caguas y concuerda a través del valle de Caguas concuerda con la cordillera del Yunque la cordillera de Caguas y la cordillera central o sea que es un área donde las vías de alta tensión eléctrica todas pasan por Caguas y por eso es que es un área donde si no hay luz en Caguas eso significa que no va a haber luz en muchas partes en Puerto Rico por ejemplo y esto perdón y quiero añadir que la razón por esto es que el sistema de energía eléctrica de generación de Puerto Rico es inverso toda la generación en Puerto Rico se hace casi toda casi 75% de la electricidad es producida en plantas localizadas al sur de la isla grande de Puerto Rico sin embargo la población de Puerto Rico está al norte noroeste la mayor con excepción de Ponce y Mayagüez y ciertas áreas al norte hay plantas al norte cambalache que produce electricidad para esa área igual que Mayagüez pero la mayoría de la electricidad que va para San Juan y el área metropolitana tiene que pasar por Caguas tiene que pasar por Caguas y por otras montañas áreas de montañusa y por eso a través del valle de Caguas se conectan a ciertas partes esenciales del sistema centralizado de Puerto Rico para acceder a la información vamos primero a descargar datos comprimidos en archivos zip a través de este enlace Google Drive y pueden extraer los datos en su carpeta local en su archivo local en su computadora y también tenemos el código madre en Python y que es un algoritmo bien pequeñito donde se hace todo el procesamiento donde se abren cada archivo se va a abrir diariamente y vamos a hacer un análisis de todo Caguas de hecho perdonen de un punto en Caguas más probable en el barrio Bairoa y de ahí se analiza ese punto a través del tiempo ok muy bien y ahora vamos a hacer ejercicio noten que estoy accediendo al enlace de Google Drive y tengo dos archivos tengo el archivo zip y también voy a estar accediendo a esto y bajar ambos el archivo zip el cual contiene el folder de data y ahí pueden ver todos los datos ya obtenidos y también tenemos el código y tenemos un folder un archivo donde podemos donde hay varios cálculos que se van a hacer por el algoritmo por el código Python que se van temporariamente a poner en este archivo así que de ese modo podemos también lo que vamos a hacer ahora es abrir el programa QGIS noten que nuestra versión de este programa es la versión 3.16.1 y hemos también comprobado que versiones anteriores también funcionan con el código que estamos proveyendo para este ejercicio de aquí vamos a ir al área de plugins y vamos a abrir la consola de Python y luego de aquí pueden ver que la consola se puede añadir datos así que podemos entonces añadir un nuevo panel y de ahí podemos cargar el código que ha sido puesto en nuestro folder rcxc kawas dash pr.python así que vamos a seleccionar y nosotros queremos que repasen de lleno el código noten que tenemos toda la estructura de importar todas las librerías de NumPy y Matplot y lo único que hay que hacer antes de ejecutar es considerar que tenéis que cambiar el patrón de la localización de la data y aquí es bien importante saber que dependiendo si estoy utilizando Windows o Apple o Linux que tengan que cambiar la barra las barras a la localización correcta noten que también el archivo output donde se se producen variables y y variables temporeras se tiene que localizar en su computadora se puede utilizar este el archivo de esto o pueden ponerlo donde ustedes desean como es temporero de esto funciona bien noten que a veces la barra al final si necesita barra al final o no o sea que a veces si no está corriendo el agonismo tienen que ver de aquí se puede correr y al ponerle play noten que la consola ahora está haciendo procesamiento típicamente en base a los recursos de un cepillo puede tardarse pero pueden ver que automáticamente una figura es puesta y ya hemos preseleccionado un área de elementos de un solo píxel viene por 46 a 2 de caguas y aquí vemos dos dos series temporales que si seleccionamos dos para que vean la diferencia entre agregar una sola una sola un solo valor y versus agregar un valor de un cuadrado 3 por 3 note que también el eje X ya se ha desarrollado en tiempo y el eje Y en radianza note que ya aquí se nota que la varianza la cantidad de ruido entre 1 y 3 es bien grande por las razones que hemos discutido en el primer capítulo acerca de problemas de ángulos problemas de nudosidad pero al utilizar una agregación correcta de 3 por 3 baja muchísimo la varianza note que el apagón causado por la Eruca Canmaría note que aquí se se ve que la radianza cambia significativamente de promedio entre 60 y baja significativamente como a 20 a casi cero y note también que en esta área o sea que ya se puede ver el impacto abrupto del huracán note también que el huracán pasó alrededor del 20 22 de septiembre del 2017 y sin embargo el producto Black se tardó alrededor de 5 días en detectar el cambio drástico en radianza y eso se debe al hecho de que cuando un huracán está pasando hay muchísima nudosidad y a veces puede que se tarde el agrolimo se tarda en hacer una detección de alta calidad y lo que se está utilizando cuando se nota que hay un desfase de 5 días y ahí es que viene el producto rellenado con baja calidad de control con QA igual a 2 o igual a 255 y eso es lo que está pasando aquí que faltan 5 días no se detecta nada nube 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 se va el huracán ahora tengo vista clara y ahí es que entonces puedo ver el impacto y hay ocasiones donde el sistema eléctrico es bien resiliente y no se ve impacto pero hay ocasiones como un huracán categoría 4 5 donde el impacto va a ser bien severo todo va a depender del nivel de exposición de vulnerabilidad del sistema eléctrico y la respuesta del sistema social a ese fenómeno pues bien y de ahí noten que lo que queremos es que practiquen y miren el código si quieren y tienen tiempo también pueden cambiar las coordenadas utilizadas en otras partes de Puerto Rico para ver si hay otros cambios en otras áreas de interés y vamos a estar pasando por un examen donde ustedes pueden llenar ciertas preguntas en base a lo que han visto aquí y en base a las características del patrón de cambio que se ve aquí y luego de eso vamos a pasar en vivo a la etapa de preguntas y respuestas con nuestro equipo completo y estaremos haciendo respondiendo varias preguntas durante el ejercicio y con eso terminamos siguiente vamos pasamos ahora a la siguiente parte muy bien pues ahora vamos a seguir con el panel de preguntas y respuestas ya hemos tenido varias preguntas en línea que hemos intentado capturar inmediatamente para progresar entendemos que ya son las 4 de la tarde y vamos a ir pasando por estas preguntas rapidito la primera pregunta es en qué sitio están disponibles los datos de MSPOLS y en dónde se pueden conseguir estas imágenes actualmente la NOAA no está oficialmente manteniendo los datos de MSPOLS dado que este es un archivo antiguo pero hay varias áreas a nivel en la nube donde se pueden conseguir y aquí sugerimos dos áreas la parte más importante es que utilicen la colección 4 que es la colección que fue más reciente antes de que el programa cerró y lo pueden encontrar en Google Earth Engine y en ArcGIS varios áreas donde hay descripciones de ese archivo la segunda pregunta ¿cuáles son los factores que merman la calidad de los productos con VIRS DNV? como ya hemos describido existen varios factores pero los dos más principales son la contaminación de la atmósfera y la luna hay otras otros aspectos que también se tienen que considerar pero si por ejemplo nos concentramos en el monitoreo de luminarias en áreas rurales y en áreas donde no haya mucho desarrollo de infraestructura eléctrica pues ahí sabemos que mientras las luminarias tengan una baja magnitud la magnitud por fuentes de luz nocturna natural va a ser más alta que la señal así que va a ser sumamente importante que consideremos los artefactos causados por estos fenómenos naturales y el propósito del producto satelital Black Marble BNP46A2 es poder compensar por esos problemas para que el usuario no tenga que entonces hacer toda la técnica de corrección manualmente pregunta 3 en temas de seguridad es posible utilizar datos para detectar por ejemplo campamentos de mineros ilegales o causantes de deforestación en parte si dependería de la localización de la actividad si por ejemplo el área se encuentra al aire como en una sabana en un área agrícola pues se puede detectar pero si se encuentra si todavía continúa encontrándose cerca de debajo de un bosque pues entonces sería más difícil dado a la obstrucción vertical que está causada por el follaje y las hojas y los troncos o sea que tendrían todo dependería de la aplicación no hemos visto una una aplicación confirmada en este sentido pero sería algo bueno para investigar siguiente pregunta 4 los algodismos para las conexiones se pueden se encuentran disponibles para las estaciones de recepción y cuál es el nivel de procesamiento pues actualmente dado al dado a que el producto es nuevo y llevamos no más varios meses examinando el control de calidad todavía no tenemos variaciones de código científico que estén disponibles para la utilización en otros sistemas de procesamiento como por ejemplo el sistema regional de antena entendemos sin embargo que esto es algo bien importante especialmente para latinoamérica y vamos a tomar una acción para que la NASA esté en cuenta de eso para lo que le podría decir es que estimamos ya que para la próxima colección del producto de la serie de productos VIRS la colección número 2 acuérdense que estamos ahora en la colección número 1 que para ya cuando tengamos la colección número 2 que ya está en pausa de salir entonces tengamos una variación de código científico que sea compatible con estaciones de recepción al igual que ya han habido códigos para toda la selección de productos MODIS y parcialmente para la colección de productos VIRS ¿cuál es la diferencia entre la luz errante y la luz efímera? ¿y cuál es la diferencia? sí pues para enseñar esa perdona que está duplicado vamos a arreglar eso rapidito la luz errante es luz que está semipermanente o persistente a largo plazo temporal o sea que serían luces que están consistentemente prendidas durante toda la noche a diferencia de luces que nada más se prenden por momentos instantáneos o semi instantáneos durante la noche un ejemplo de luz efímera sería la luz de un torna de de un relámpago o la luz causada por la bioluminescencia que es casi instantánea o la luz causada por buques de pesca que continúa cambiando y va a desaparecer luego de que el buque haya cambiado su posición una luz errante una luz permanente como como las luminarias o también las luces termales causadas por la candela en áreas de petroquímica pregunta número 6 se pueden utilizar para el monitoreo de inundaciones aquí pues todavía estamos hablando de un producto nuevo y es posible en especial si el impacto de la inundación es tan y tan severa que afecta si afecta la infraestructura eléctrica como por ejemplo la subestación del sistema de distribución si por ejemplo un sistema de distribución está puesta en un sótano y el sótano termina inundado pues entonces se afectaría el sistema eléctrico pero lo importante es que tendría que también afectar las luminarias del edificio y del área aledaña del edificio para que se detecte del mismo modo podríamos pensar en otros desastres como vimos las rafas el impacto principal en Puerto Rico fue causada no por no por este por el agua pero por el viento o sea que las rafas de viento causadas por huracanes y los terremotos pueden influenciar el impacto en la infraestructura de luz nocturna de manera directa y de ahí entonces hemos confirmado a través de estudios de investigar de estudios realizados que ya ahí tenemos varias aplicaciones útiles ¿hay algún informe o artículo científico que haga la clasificación del producto Black Margo en categorías cuantitativas de polución lumínica o contaminación lumínica contaminación lumínica la respuesta es actualmente no el producto es sumamente reciente lanzado recientemente o sea que en términos de investigaciones formalmente pasada a través de un artículo científico no hay actualmente ejemplos sin embargo podemos compartir varios artículos recientes donde se ha utilizado el instrumento VIRS y la banda nocturna pero con otros algoritmos o indirectamente utilizando datos crudos hay un repaso por el doctor Noam Levin que introduce en una sección completamente dedicada a la contaminación lumínica le recomendamos que acceden a ese artículo también la reciente hay varias referencias en ese artículo incluyendo una referencia del doctor Fabio Fassi que habla sobre los aspectos de impacto de la contaminación lumínica al ser humano Pregunta 8 ¿Los archivos BlackModel están disponibles en Google Earth Engine? Muy buena pregunta Los productos aún no son accesibles al igual que el código relacionado a antenas a través de GEE pero dado el gran interés por la comunidad científica esperamos incluirlo en el futuro y si quieren conocer cuál de los productos VIRS están actualmente en GEE podrán acceder y podrán comunicarse con el equipo LATS a través de este correo electrónico el modappsuso at least.nasa.gov Pregunta número 9 Esta fue una buena pregunta ¿Es posible acceder o tener más información sobre los casos de estudio de campamentos de refugiados en Jordania y el caso en Caracas? Estos fueron los casos donde proveímos en el área de aplicación varios ejemplos Pues como vieron en el ejercicio utilizando la guía para acceder datos BNP46A2 que hemos proveído en este entrenamiento en la lección 2 y el combinando esa la orden de datos con el código Python del entrenamiento entonces pueden sustituir la muestra de archivos utilizados en el ejercicio el cual se concentró exclusivamente en el ejemplo de Puerto Rico con las tejas de sus lugares de interés así que aquí le hemos puesto un mapa acuérdese en H11B07 tenemos el muestreo que se utilizó en el ejercicio aquí y como pueden ver déjenme ver si lo puede ver perdón Brock can you go a little bit down thank you como pueden ver aquí H11B07 fue la que hemos utilizado en el ejercicio y si por ejemplo fuimos fuimos si el usuario va al archivo y ordena una serie de datos en la teja 21 H21B05 en Jordania y en el área del Medio Oriente pues entonces podría generar una serie temporal en las áreas de interés utilizando el mismo código Python que hemos distribuido lo único es que también tendría que cambiar las variables de latitud y longitud en la línea 18 y 19 del código para que sean reflejadas en el área de interés del usuario y esto se puede hacer utilizando los datos descritos en la presentación también les recomendamos que analicen los resultados utilizando el método de un solo pixel y de 3x3 o sea un cuadrado para minimizar el impacto angular que fue descrito en el ejercicio número 1 de nuestro entrenamiento pregunta 10 ¿cómo puedo obtener los gráficos de porcentajes de energía en la recuperación de teracidad mostrada? pues de nuevo vean nuestra respuesta en la pregunta 9 y también acceden a la siguiente herramienta de conversión localizada en nuestro cito inicial blackmarble.gsfc.nasa.gov barra tools donde también tenemos un código pequeñito python para cambiar la conversión de HDF 4 o 5 a GOTIF ¿cómo se realizan las ventanas 3x3? pues ahí tienen que ver se hace el promedio entre la ventana para crear un rango en la variable de la imagen o sea que son una colección de 9 elementos que entonces se toma el promedio de esa información y eso está descrita en el código que hemos proveído en temas relacionados con incendios forestales ¿cómo es su implicancia y factores que influyen en la reflectancia? pues lo que hemos aprendido es que la luz nocturna capturada por la banda DNB también capturan los fuegos y en comparación con las bandas termales las bandas termales ya son suficientemente sensitivas especialmente en el 1.6 micrómetros pero la banda VIRS DNB también puede ser útil especialmente cuando hay una alta capacidad de humo que esté afectando la señal y en ese sentido se pueden también detectar de manera más cualitativa la localización de los incendios han habido le podríamos recomendar un artículo que estoy buscando ahorita mismo perdón donde se ha visto que también la evolución de el incendio y el área del incendio se puede ver mucho mejor con con este con la con la banda VIRS DNB y le voy a poner la la perdonen aquí la le voy a poner ahí mismito la el enlace url del artículo estará expuesto en el jornal hay triple y triple donde tenemos tienen una buena una buena este un buen ejemplo de cómo se dice el el artículo se llama Improving Nocturnal Fire Detection with the VIRS DNB y estoy y le voy a por el señor Politzka y voy a ponerle la referencia aquí rapidito perdonen un segundito aquí la tengo Sighted estoy metiéndome en Google Scholar aquí está muy bien pregunta 13 en la en la ficha 14 dice que el programa DSFIT hasta disponible desde el 92 hasta la actualidad y la página están hasta el 2013 donde pueden encontrar las más actuales en realidad no debería hacer seguimiento con la NOAA o los contactos del CISGO para obtener acceso a esa información dado aquí nuestro el propósito principal de este de este entrenamiento es en VIRS DNB nosotros no tenemos esa una información contenida por otra agencia no es de la NASA pregunta 14 con los cambios en radianza dentro de grandes centros urbano podrían detectarse a nivel de barrios o localidades es decir si hay un corte de energía en un sector dentro de una ciudad podría llegar a detectarse o sobre qué escalas recomiendan trabajar los datos de hecho sí hemos visto que a nivel ya de casi de vecindario se pueden detectar cambios definidos en bajas de electricidad hemos visto ejemplos por ejemplo en Caracas donde cerca del barrio Boleita hay cambios de luz y en otras áreas no hay y esto no solamente tiene que ver con el cambio de luz asociado a la pérdida del sistema central de energía eléctrica pero también del hecho de que en ciertas áreas informales la luz se distribuía a través de sistemas distribuidos o sistemas de plantas portátiles diésel o sea que tenemos que entender el contexto de que la variación en acceso eléctrico tiene que ver por muchísimas dimensiones más allá del establecimiento de energía eléctrica central como hemos explicado en el área de Puerto Rico ok vamos a ver existen referencias del uso de luces nocturnas para impacto sobre por ejemplo distribución de biodiversidad nocturna sí de hecho han habido varios estudios patrocinados por la NASA el cual han visto este tema y vamos a poner varias referencias aquí donde se han visto estudios con el servicio forestal de Estados Unidos y el efecto en distintas especies mamíferas que se han visto vamos no las tengo aquí directamente pero aquí hay una ya de el de case for nesting turtles o viendo el problema de cómo mantener la biodiversidad y proteger las especies de tortugas marinas también pregunta número 17 ¿cómo pueden detectarse fuentes de calor que no emitan luz? bueno en este sentido les recomendamos que utilicen en adición a la banda DNB la banda M10 y la banda M11 las cuales fueron diseñadas específicamente para detectar áreas bien abruptas de calor como las calderas o las llamas provenientes de procesos donde se expone el metano o como conocida y pregunten en español yo llamo gas flares y eso es un área donde ha habido muchísima investigación y mucha protección en términos del cambio climático y mitigación de ese tipo de proceso pregunta 18 si estoy realizando una investigación con una temporalidad desde 2005 al 2018 ¿qué programa The Night Time Line me sugiere? no hay ninguna temporalidad que necesito que podría hacer para solucionar este problema bueno desafortunadamente tenemos que trabajar con la data que tenemos o sea que aquí tendríamos que comenzar a hacer ciertos ejercicios de armonizar los datos de MSP o LS con los datos BIERS y eso todavía es algo que la comunidad científica continúa trabajando especialmente en el contexto de crear un sistema calibrado consistente y tenemos varias referencias que podemos proveer de ciertos colegas que han comenzado a trabajar con ese problema en el futuro creemos que ya la NASA va a invertir en ciertos en ciertos programas de investigación para crear consistencia entre todo este tipo de plataformas y podremos llegar al mundo perfecto en donde podemos integrar luces nocturnas de productos sin importar el sensor que se está utilizando y así tendríamos un producto perfecto comenzando desde el 92 hasta el 2050 pero entre tanto esto es lo que tenemos tenemos productos que están fragmentados entre distintos archivos y tenemos que trabajar con lo que tenemos ahorita mismo y ahora con el producto Black Marble abierto podemos crear una referencia que se utilice como base para ir al pasado y arreglar todo este tipo de problemas los valores de la radianza que se obtienen de las imágenes están a nivel de superficie o a nivel de atmósfera bueno tenemos ambos tenemos el BNP46A1 que se obtienen a nivel de sensor a nivel de sensor y lo que se considera en términos radiométricos en términos de modelos de radiación top of atmosphere pero también tenemos el BNP46A2 que en términos científicos le llamamos luces flocturnas con corrección por reflexión de la luna en la atmósfera Lunar BIDF Adjusted Night Time Lights en inglés mucho más técnico así que depende de la aplicación si quieren por ejemplo estudiar contaminación lumínica y también que incluya el efecto de difusión de la atmósfera pues se puede utilizar el BNP46A1 pero si quieren nada más hacer un estudio de energía donde nada más se utilice la luz física pues entonces BNP46A2 sería el más útil planeáis crear un producto separado para el BIRS nuevamente en un periodo cercano o lo vais a funcionar con BIRS tremenda pregunta y les prometemos que dado la demanda de este producto podemos que en el futuro cercano tengamos ambos tengamos productos en paralelo entre BIRS SOM y MPP nuevamente acuérdese también que JPSS2 también van a ser lanzados o sea que tendríamos ya tres sensores en tres plataformas en la misma órbita de una y media pero con distintas características angulares o sea que la fusión también sería interesante porque nos añadiría nos ayudaría a minimizar los efectos direccionales que hemos explicado en este entrenamiento pregunta 22 como pueden ver yo soy puertorriqueño puedo viajar bien rápido nos tomamos casi como media hora en la de inglés pero estamos yendo bien rápido trabajé calculando el impacto de alumbrado público a través del lumen de lámpara si quise hacer una correlación con las imágenes sin embargo no encontré imágenes recientes las procesadas son del año 2017 con una resolución de 375 metros no, eso no es correcto hicieron algún trabajo parecido cuentan con imágenes de mejor resolución vi que hay imágenes de la sociedad Chang'an Satellite Technology que tienen una alta resolución pero son muy caras ok aquí hay muchísimas preguntas número uno acuérdense Black Marble es un producto nuevo el procesamiento comenzó hace poquitos meses la NASA es un centro de investigación no somos un centro operacional así que la prioridad era crear el archivo histórico así que comenzamos el procesamiento en el 2012 del 2012 hasta llegar al 2020 nos vamos a tardar varios meses en hacer todo ese procesamiento global típicamente si tenemos acceso a todo el sistema de procesamiento de cómputos de la NASA nos tardamos en 24 horas procesar 10 días así que calculando desde que comenzamos puede que lleguemos al 2020 procesamiento total del producto BNP46A2 ya para finales de diciembre de este mes aquí también lo otro quiero entonces hay imágenes de mejor resolución sí las imágenes de programas de astronautas y de asociación espacial también tienen imágenes de alta resolución pero hemos hoy hablado sobre las limitaciones de las limitaciones de esas imágenes y quién pueden acceder a esas imágenes típicamente se le da prioridad a los investigadores que son que le dan subvenciones de la NASA para tener acceso a esas imágenes si se conocen gente que tienen subvenciones de investigación a través del programa de ciencias terrestres esas son las personas que pueden solicitar porque si no imagínate tendríamos millones de personas preguntándole a la persona por favor tomemos una foto tenemos que tener un sistema a través de la investigación entendemos que la China tiene también programas de satélite y que algunas de esas imágenes pueden ser obtenidas gratuitamente a través de programas de investigación pero aquellos especialmente que estén en América tendrían que pagar a través de ciertos intermediarios pero como agencia espacial nosotros no nos metemos en eso ok los efectos de la difusión de luz se corrigen en el producto BNP46 buena pregunta actualmente el overload o sea que estos son procesos que hemos descubierto bien reciente no más de dos tres meses que hace salió una investigación relacionada a esto y podríamos decir que de manera indirecta el BNP46 A2 sí está corrigiendo por el problema de over perdón el problema de overflow porque se hace una corrección angular y se enfatiza los mismos ángulos cuando se crea el producto consistente sin bajas o lo que llamamos el producto Godfield pero directamente utilizando un algoritmo o un método científico de overflow todavía todavía no se está haciendo de ese modo en temas relacionados con incendios forestales como es no ya hemos dicho de esa perdón ya hemos respuesto a la de incendios si calculo un las luces nocturnas para el 2010 con DMSP utilizo para el 2013 Black Marble en que recomienda poner ojo teniendo presente que tienen una resolución espacial distinta aquí lo importante es la calibración no solamente la magnitud ese instrumento DMSP está cambiando o sea que la aplicación tiene que ser restringida a un estudio a largo plazo esa es la parte más importante tendría les recomendaría que vean por ejemplo los artículos donde se esté haciendo un sistema de serie de datos consistente entre DMSP y VIRS para hacer ese tipo de intercomparación porque no no se está comparando lo mismo porque la radianza en DMSP no es calibrada o sea que primero hay que esperar a que haya una fuente de datos donde o VIRS DMB se simule como si fuera DMSP o viceversa y también especial porque la banda espectral aunque son bien anchas no son iguales DMSP está más izquierda o sea que está más en el azul y VIRS va en el rosa o sea que cuando uno esté comparando ciertos valores hay que entonces buscar factores de corrección para compensar por la falta de calibración DMSP por los cambios espectrales entre ambos instrumentos y por los cambios en órbita porque DMSP puede estar en una órbita más durante la noche durante el pico de la noche mientras que VIRS está a la hora y media de la mañana o sea que todo este tipo de factores van a afectar la habilidad de nosotros hacer una fusión entre estos instrumentos ok y ya con eso terminamos déjenme ver si hay otra más pues muy bien con eso hemos concluido nuestro curso nuestro primer curso de el sistema de productos satelitales BRAC Malvern muchísimas gracias nosotros aquí tienen mi contacto miguel.o.román arroba nasa.gov si tienen cualquier otra preguntita déjenos saber por favor terminen el ejercicio y acuérdense ese código ese va a ser el código madre un código que ustedes pueden seguir desarrollando y añadiendo más capacidades para entonces poder entregar más datos en otras áreas experimenten no solamente con los resultados de Puerto Rico pero también añaden otras áreas de interés no es tan difícil pueden ordenar los datos utilizar la misma metodología para acuérdense que para hacer el ejercicio tienen que continuar y responder a las preguntas que hemos puesto con relación al ejercicio del archivo H11B07 y luego en un mes estaremos entonces examinando sus resultados y la respuesta ok pues con todo eso les deseamos un buen un buen día y por favor con mucha seguridad usen su máscara ok ahora sí volviendo muchísimas gracias y esperamos ver el producto de este ejercicio que les haya sido útil a todos ustedes y que continuamos creciendo nuestra comunidad científica a través de toda Latinoamérica para el progreso de toda nuestra 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 comunidad y toda la argumento que está ahora con una nueva base de datos que se puede utilizar para mejorar la capacidad científica de nuestras naciones ok muchísimas gracias